Bueno, el día de hoy el equipo de Venezuela News se encuentra en el aeropuerto internacional de Maiketía, en donde la empresa Aerolínea Conviasa decide abrir un nuevo horizonte para aquellas personas que quieran conocer Latinoamérica. Estamos hablando de Santa Lucía en México. Veamos, conozcamos de primera mano cómo es esta experiencia y cómo seguimos tendiendo puentes para la integración latinoamericana. Venezuela News, la verdad de Venezuela. El día de hoy también estamos inaugurando el Airbus A340-600, un avión que acaba de llegar a Venezuela con capacidad para más de 300 personas y con la posibilidad de viajar de manera cómoda, con servicio de bar, con áreas de entretenimiento. Una cosa que está generando bastante llamado de atención por parte de la gente que pregunta qué está pasando con Conviasa y este vuelo a Santa Lucía a México. Ahorita nos encontramos sobrevolando de nuestra República Bolivariana de Venezuela a México. Vamos a inaugurar el tercer destino en México, una localidad llamada Santa Lucía, que queda a escasos minutos vía terrestre de TF como tal. En este moderno avión Airbus 340-600, que tiene una autonomía de hasta 18 horas de vuelo. Podemos llevar hasta 311 pasajeros. Tiene sus diferentes clases para que, de acuerdo a la necesidad del pasajero, él pueda abordar su avión y pueda llegar a su destino de una forma económica, seguro y muy cómoda. Actualmente tenemos 27 y estamos sumando tres aviones más estratégicos, aviones de carga y esto le permite ahora a la línea aérea expandir sus operaciones, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo.